No podía faltar un vídeo donde la oreja se me pusiera roja. Esta no está tanto, pero esta sí. Algo siente. Hoy quiero hablar de Miui. Voy a dar mi opinión totalmente irrelevante y hablaré alguna cosilla de Miui10. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Pues nada, aquí vengo con un café negro que me alegro. Aquí está. Y tiene que comer un bichillo. Es proteína. Le voy a dar un sorbito y os voy a hablar de esto, de Miui10. Este fork o derivado de Android, pero que a la vez es una capa de personalización. Una cosa muy loca. Como Malena Gracia. Sé que hay mucha gente que me sigue por Instagram. Ahora me he aficionado a poner historias de noticias que voy consultando y una reacción. ¿Me llama la atención una noticia? Ahí que la pongo. Una de las últimas que he destacado ha sido la de Miui. Voy a hacer una pequeña introducción para aquellas personas que han sido un poquito perdidas en este tema. Más de lo que lo estoy yo. Miui, como bien digo, es un derivado de Android y también es una capa de personalización de los teléfonos Xiaomi. ¿Qué es lo que ha hecho esta empresa? Ha cogido Android, lo ha modificado, lo ha adaptado a su manera y le ha hecho esa capa de personalización, esa interfaz diferente a la de Android nativo. Xiaomi añade una serie de características que no están de manera nativa en Android y son muy bonitos, me gustan. La última versión estable de Miui, os la voy a decir ahora porque tengo aquí el teléfono encendido. La 9.6, la 9.6. Y ahora ya tienen la 10, que es la próxima versión estable. La van a ir liberando poco a poco para diferentes modelos. Os los iré poniendo por aquí, en este lado de aquí. Iré poniendo la lista de los modelos que se actualizarán a Miui 10. Cosas que voy a destacar de Miui 10. Tengo aquí una libreta, me la apunto todo de manera analógica. Yo soy así. En Miui 10 no hay cajón de aplicaciones. Cuando acciendes el teléfono y ves la interfaz, en Android, no sé si en la 9, en Android Pie, sí que lo tiene. En Android 7 sí, porque yo actualicé mi BQA Quarix M5, zarrioso, a Android Nougat, al Android 7 y estaba el cajón de aplicaciones. Un acceso directo a todas las aplicaciones que tienes instaladas en el teléfono. Todo recogido ahí en un cajón. En Miui no, eso no existe, eso lo han quitado. Están las aplicaciones desperdigadas por el escritorio. Las puedes agrupar, no las vas a tener por ahí desperdigadas. Si eres un poquito desorganizado, pues sí. Pero si no, las puedes agrupar como en carpetitas y las vas desplegando. Muy bonito, me gusta. Esto pasa en Miui en general y es una de las cosas que quizá me escocía un poquito. Pues te jodes y bailas. Yo estaba acostumbrado al cajón de aplicaciones, pero le puedes instalar aplicaciones que simulan el cajón de aplicaciones, que yo la tengo instalada en el mío. Y yo también. Más o menos se llega a apreciar ese botoncito de ahí. Esta aplicación es maravillosa. Que me preguntáis de dónde saco yo esos clips. Pues de ahí. Esto, el cajón de aplicaciones, no viene por defecto en Miui 10. Si lo quieres, te lo tienes que descargar aparte. Otra cosa de Miui en general es que tiene la interfaz muy parecida a iOS, el sistema operativo de Apple en sus iPhones. La interfaz se inspira bastante en este sistema operativo. No obstante, las aplicaciones, como son de Android, se ven exactamente igual que en cualquier Android. Si me meto así en ajuste, en información del teléfono, por ejemplo, aquí. Pues es un poco como... no sé, me recuerda a iOS. Novedades que traerá Miui 10. Ahora las cámaras, por defecto, incluyen el efecto de desenfoque. Antes esto lo tenían reservado para teléfonos que tenían dos cámaras detrás. El mío nada más que tiene una. ¡Esta! Y ahora la cámara en Miui 10 aplica ese desenfoque. Tiene en cuenta el sujeto y el fondo de atrás lo desenfoca. Espero que no lo haga al revés. También trae mejoras en el rendimiento, lo cual repercute en la duración de la batería. Dura un poquito más. Esto lo han destacado en algunos medios. Está pululando por ahí la beta de Miui 10. Yo no se lo he instalado a mi teléfono. Yo prefiero esperar a la estable. Va a incorporar un nuevo aspecto visual parecido a Android P, Android Pie. Y las aplicaciones abiertas en segundo plano, si queremos ver un resumen de todas las aplicaciones, pues se nos abrirá en un menú vertical. ¿Cómo es eso? A ver, explícame que no te entiendo. Este menú de aquí. Pues ahora estas aplicaciones se verían en vertical dispuestos. Y ya está. También traerá mejor integración con productos de domótica que está desarrollando Xiaomi. A lo que voy. A raíz de haber publicado esas historias en Instagram, que si no me seguís estoy como arroba la red de Mario, ahí publicaré esas noticias. He estado hablando con algunos de vosotros. Y me ha preguntado Jorge Llorente. Un saludo, Jorge. La pregunta ha sido la siguiente. Una pregunta que me pica la curiosidad. ¿Miui te parece muy intrusiva? A mí, personalmente, no es la verdad absoluta. Me parece un poquito intrusiva, pero para bien. Me costó acostumbrarme, porque eso de que me cambien el aspecto visual de las aplicaciones o de los programas que utilizo para el ordenador, me pone un poquito de los nervios. No obstante, poco a poco, con el uso y porque no me quedaba de otra, me fui acostumbrando. Lo único que me chirría es lo del cajón de aplicaciones, que de vez en cuando, como que tiendo a ir a él, que luego al final no lo utilizo. Que es curioso, tengo la aplicación instalada, pero no utilizo el cajón de aplicaciones. Pero si no lo veo, me pongo como nervioso. Tú fíjate en cómo se ponen las cabezas. Esas cabezas no están bien. He estado viendo cómo es Android 7 nativo y sí que Miui es diferente, pero creo que eso que lo mejora. Miui es más limpio y me atrevería a decir que un poquito más intuitivo. Que luego todo esto se puede configurar como uno quiere, pero yo, como no enreban esas cosas, pues como me viene por defecto, me parece más intuitivo Miui. Otra de las cosas que chirría un poquito de Miui son las notificaciones. Cuando tú recibes, por ejemplo, un WhatsApp o un mensaje en Telegram, que normalmente en la pantalla de inicio te ponen un resumen con todas esas notificaciones. Y si arrastras un poquito la notificación, ves el contenido. En el caso de Miui, por lo menos en el 10 se comenta que eso lo han quitado, que no se puede arrastrar. Tienes que darle un toque a una flechita que te aparece la notificación, se te despliega, luego vuelves a darse, te recoge una cosa un poco rara. También tenía dudas con otra cosa de Miui y es qué versión de Android está utilizando de fondo. En el caso de mi teléfono, el Xiaomi Redmi Note 4 está utilizando Android 7 Nougat. Y he visto en algunas noticias que Miui 10 está basado en Android 8, la 8.1, la Oreo. Al parecer Xiaomi lo que hace es que desarrolla la capa de personalización y la aplica a la versión base de Android que está utilizando. Voy a sacar la pizarra, yo voy a explicar. Aquí tengo mi teléfono, el Xiaomi Redmi Note 4, Redmi Note 4. La pinta está así también. Y aquí hay otro teléfono, cual pongo, el Xiaomi Mi 8. ¡Marichacha! Mi teléfono utiliza la versión 7 de Android. El Mi 8 no sé cuál utiliza por defecto, pero cuando le llegue Miui 10 va a tener la versión 8 de Android. Es decir, creo que es la 8.1, seguro que la 8.1 le funcionará estupendamente, como la 7 en mi Xiaomi. Igual que en Microsoft. Entonces, aquí tengo Miui 10. La base de Miui 10 es Android 8. Y Miui 10 se le puede instalar aquí, al Mi 8. Pero al parecer para el Redmi Note 4, como tiene la base 7, lo que hacen es que desarrollan el Miui 10 con la base 7. Es decir, que a mí no me va a llegar Oreo, entonces me va a llegar el Miui 10, pero con la base de Android 7. Mal, mal, peor que mal. Como que Xiaomi desarrolla la capa de personalización y para modelos de teléfono que son actuales, modernos, le van a meter el Windows 8, el Windows 8, el Android 8 para los teléfonos modernos. Y para los que tenemos ya un teléfono un poquito más atrás ahí, pues nos dejan en el 7. Pero todos vamos a tener Miui 10 y todo se va a ver igual. Lo que varía es la base de Android. Esto es el ecosistema de Xiaomi. Muy bonito, me gusta. Aparentemente todo es igual, pero si te metes ahí en la información del teléfono vas a ver que unos tienen el Android 7, otros tienen el Android 6, otros tienen el Android 8. Pero ya os digo que por ahí en las noticias que he estado leyendo dicen que Miui 10 va a estar basado en Android 8. No sé si llegará para mi terminal también. Pasa que no, ¿eh? Esta pregunta se la ha hecho a Darío Altamirano. Un saludo, Darío. Y me ha dicho. Os lo voy a leer. Le he preguntado. ¿Está basada Miui 10 en Android Oreo? Xiaomi suele lanzar Miui para la versión que tenga cada teléfono. Es decir, si un smartphone tiene Android 7, entonces Miui funcionará en esa versión. Mi caso. Estoy leyendo que con Miui 10 ya se pasa a Oreo. No estoy seguro. Y me dice Darío. No, malditos los de Xiaomi. Porque será solo Nougat. Para los teléfonos más nuevos será Oreo. Pues esta es la movida. Espero ahora que me llegue la actualización a ver con qué me encuentro. Si con el Android 7 de base o me la actualizan a Android 8 o Marichoch. Estoy deseando que llegue Miui 10. Porque yo cada vez que he actualizado el teléfono a versiones recientes de Miui se ha mejorado el funcionamiento. Me ha ido muy bien con Miui. Tú personita que estás viendo este vídeo. ¿Tienes un Mobris Xiaomi? ¿Qué te parece Miui? En caso de no tenerlo, ¿te pasarías a Xiaomi para probar Miui? Aunque también lo puedes instalar en otros teléfonos. Pero bueno, eso es un rollo. Ya que te venga por defecto. Déjame un comentario que me quiero enterar. Por el momento, si te ha gustado este vídeo, le puedes dar a un muy bonito me gusta, un like. Lo puedes difundir a Around the World Music. Y yo ya, con mi café negro que me alegro... ¿No bebí una? Pues le voy a dar ya... Me lo tomo ya mientras estoy editando. Me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo. El otro día recibí un comentario de alguien que me decía No entiendo lo de Around the World Music. No entiendo el music. Yurena, Around the World. Y hasta aquí puedo leer.